La escuela robótica es un modelo pedagógico, te digo sinceramente que después de las tres noches de gala donde estuvieron más de 1300 familias que participan, hablo de familias porque no fue de los chicos nada más, estuvo la mamá, el papá, la abuela, estuvieron todos presentes en esas tres noches desde los diferentes lugares de la provincia donde visitan, de donde asisten y destacaban que un papá te diga lo exitoso que es el modelo pedagógico, es fuerte. Es fuerte porque la robótica está atravesando la currícula, es robótica educativa y ya en los últimos niveles en TINIM es la robótica aplicada a las diferentes disciplinas que ya estamos hablando de salud, de industria, de los procesos, de mejorar los procesos. Y en cuanto al modelo pedagógico, ¿cuál es esa innovación que destacabas? Son las mismas teorías que estudiamos en el profesorado, solamente que adaptadas y en un contexto del siglo XXI. En lo que hablabas un poco de la construcción colectiva del conocimiento. Sí, cuando Brunner habla que el hombre es un ser social, es un ser social y bueno, en este ámbito, en este mundo que evoluciona, no podemos seguir enseñando de la misma forma que en el siglo XIX. La escuela de robótica pone al alumno en el centro. Los facilitadores, porque está compuesto, y te puedo decir que es exitoso el modelo, no solamente porque hay docentes, sino porque hay técnicos. Y esa construcción, porque tampoco pretendemos que el docente sepa todo, el docente sabe la metodología, pero el trabajar en equipo, ese es el éxito. Y el poner al alumno en el centro y que sea el protagonista real de su proceso de enseñanza-aprendizaje, que se lo sienta, que lo vivencie, los chicos contando lo que habían aprendido, lo que habían realizado en primera persona. Es una especie de sinergia, de apropiación. Total, sinergia es la palabra. Sinergia es la palabra, sinceramente, porque el docente se está ayudando, no imparte el conocimiento, ayuda a construirlo. Sinergia es la palabra, sinceramente,